Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El lunes por la madrugada 12 activistas, entre ellos dos extranjeros, que durante 22 días resguardaron 41 árboles en la calzada de Guadalupe de San Miguel de Allende para que la autoridad no los talara, fueron reprimidos, sometidos y detenidos por elementos de la policía municipal a fin de poder proceder a la tala. La detención alertó a los vecinos y otros activistas quienes finalmente pudieron impedir que los trabajos continuaran esa noche, sin embargo, se reanudaron al día siguiente. Los activistas fueron liberados horas más tarde, pero con la condición de firmar un documento para no acercarse nuevamente a la zona donde protegían los árboles. El crimen organizado está infiltrado en siete municipios de Guanajuato, esto de acuerdo con el estudio denominado Panorámica General de las Organizaciones Criminales en Guanajuato, realizado por Lantia Consultores, que analizan datos de 2019. Estima la existencia de 11 grupos criminales en el estado, dos de presencia nacional, cuatro son mafias regionales y cinco dedicados al robo de combustible. La consultora identifica a dos grupos como los principales generadores de violencia en Guanajuato, mismos que serían los que están infiltrados en distintos municipios. La dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana anunció que Carlos Antonio Romero de Champs este miércoles presentó su renuncia. Romero de Champs fue durante 26 años un nombre clave en Petróleos Mexicanos, hasta el pasado miércoles. Como líder, fue señalado como cómplice de los gobiernos priistas y panistas en los desvíos de recursos para campañas políticas. Este jueves, las autoridades federales se vieron superadas por el crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, luego de que detuvieron al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, para luego liberarlo ante la presión del grupo criminal. La detención generó una movilización criminal sin precedentes con enfrentamientos, barricadas y pánico entre la población, por lo que las autoridades federales, para proteger a los ciudadanos, optaron por la liberación del Capo, decisión que fue enérgicamente cuestionada por distintos sectores de la población. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, informó que los cerezos estatales y accesos carreteros fueron blindados para evitar cualquier efecto de la violencia ocurrida en Culiacán, esto luego de lo ocurrido el pasado jueves. Apuntó que Guanajuato reforzó la seguridad y además hubo contacto con otros mandatarios estatales.